Bienvenidos a Mundo Estral Mundo Ginas Una persona me preguntó Que si Él consumía cannabis Se alejaba Dios O Dios se alejaba de su vida O ya era rechazado por Dios No, la respuesta es no Tú puedes consumir ese tipo de cosas Y pues Dios Va a seguir criándote Así como tal Independientemente de como uno sea Él va a siempre estar contigo Inclusive aunque Tú no quisieras estar ahí con Él O que Él esté en tu vida Pues técnicamente Toda la creación misma Lo físico, lo astral, lo espiritual Todo le pertenece O sea, estás existiendo Dentro de la existencia misma de Dios Para explicarlo así De manera vaga o mundana Y me preguntan ¿Qué me aconsejas? Me preguntó a mí ¿Puedo fumar eso? O sea Antes de la meditación O sea que si podía fumar eso La cannabis Consumir cannabis Antes de meditar y hacer los mantras Y yo le explico Mira De preferencia De preferencia como tal Hazlo después de ¿Por qué? Porque obviamente El producto de la cannabis En algunas personas O en la gran mayoría Genera alucinaciones Leves Leves alucinaciones Dependiendo del consumo Y de la persona En otras Solamente relajación Y les provoca mucho sueño Hambre Bla, 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 bla Bueno Y si él consume Cannabis Previo A Puede que cuando esté Meditando O haciendo la meditación Va a sentir La alucinación Y va a creer Que es propia de la meditación Y está trascendiendo En cuanto a pensamiento Muchas personas Que he conocido Y que se dedican Al mundo artístico Y consumen cannabis Dicen que El consumir cannabis Les sienta Como que les expande La mente La conciencia Y los ayuda En su proceso creativo Para poder Desarrollar nuevas ideas Y construir nuevas cosas Para su arte En cualquiera de las ramas Que manejen Y Y yo les he mencionado Al menos yo 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 no consumo Este Drogas de ningún tipo Bueno Y si les menciono Si he consumido O consumo alcohol Unas cuatro veces al año Tres a cuatro veces Y no es de mis hobbies O sea No es algo que esté esperando Fin de semana Para irme a beber O algo así Y consumir drogas Así como esas No Más sin embargo Si me preguntan Yo Yo aconsejaría Que eso fuera mucho Después de la meditación Para que no vayan a confundir Que gracias a la meditación Y a la cannabis Este Su nivel energético Se ha elevado Y que abrieron la mente Porque ya van bajo El efecto de Que mejor que lo hicieran Todo sin Sin efecto De ninguna De ninguna droga Para que estén Plenamente conscientes De la situación Porque yo les mencioné En otro video Que a veces El consumir drogas O el alcohol Impide que al dormir Sale a su alma Como tal Y todo lo que están Soñando No es más que una Alucinación propia Del alcohol Porque el alcohol También en grandes cantidades Llega a generar Alucinación Este Lo que están viendo No es un sueño O un desdoblamiento Un viaje astral O a lo mejor Es producto de la misma droga Cual sea que hayan consumido Para que lo tomen A consideración Cuando vayan A consumir Este Algo No lo tomen Rápidamente Como referencia De que Ah Ocurrió esto 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 Pero a lo mejor Fue bajo la influencia De alguna droga O alcohol Para que lo sepan Bueno Eso sería todo Por este video Hasta luego